Vamos con otra noticia, cambiamos de tema porque la Central Unitaria de Trabajadores CUT expresó su rechazo a la manifestación convocada por la Unión Nacional de Educadores, UNE, para el próximo jueves 25 de agosto en contra del gobierno. Los dirigentes de la CUT aseguraron que se trata de un nuevo intento de los sectores opositores al régimen de desestabilizar el orden democrático y decidieron convocar a una concentración masiva de apoyo al gobierno para ese día en la Plaza Grande. Ahora los maestros se ven seriamente representados por la red de maestros filial a la CUT y no se sienten representados por un grupo de pseudo dirigentes que en realidad representan al ex MPD, ahora llamada Unidad Popular. Vamos a tener como siempre en la Plaza Grande alrededor de 8.000, 9.000 personas, que es la convocatoria que está haciendo la Central Unitaria de Trabajadores y el Frente Popular del Pueblo.